Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, Zavak Motalevú Dicen que en grupos de Whatsapp, de páginas de Facebook de mentaleros Que no soy un excelente guitarrista, que soy muy básico Y que mi inglés, y deja que desear, y que no manejo bien el castellano Y que no soy un buen compositor, un buen guitarrista, no sé, que es muy básico Vamos a ver si es cierto esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!